Buen día, sí, estamos en preparativo para lo que se viene de la Expo 2022 después de la pandemia, así que estamos a full con todo. Por suerte, muy buena repercusión en el sistema turístico porque estamos trabajando con el sistema. Y tenemos varias empresas que ya nos dijeron el sí. Y bueno, principalmente que los chicos los eligen porque nosotros damos opción de todo lo que sea la hotelería, la parte de restaurar, la parte de agencia, la parte de atractivo o de organismos. Y bueno, ellos son los encargados de elegir a quién quieren representar en ese Expo Turismo que es, creo, un evento instaurado porque hace 21 años sacamos la cuenta que se hace en Iguazú y con el apoyo de todas las empresas, obviamente que Iguazú fue creciendo a nivel empresarial y en la parte de servicios que también tenemos muy buen nivel. Y la idea es que participa cuarto y quinto año trayendo toda esa comunidad del turismo dentro de la comunidad educativa para que los otros cursos, para que los padres, para que toda la comunidad de Puerto Iguazú pueda ver y palpar de cerca lo que es el turismo. ¿Esto cuándo se va a dar? Va a ser el 27 de septiembre, que es el Día Mundial del Turismo. ¿Como siempre? Exactamente. Y la actividad es todo el día para el colegio porque a la mañana se arman los stands y a partir de las 2 de la tarde empezamos con lo que es el evento. Y este año vamos a tener algunas sorpresitas y para darle más emoción al evento. ¡Gracias!